Bienvenido a este curso gratuito de PowerPoint, en este video aprenderás como hacer una presentación en PowerPoint y lo haremos usando la versión 2010 y sin importar que versión tengas podrás hacerlo, todas funcionan prácticamente igual, ya sea que uses la versión 2007, 2013, 2016 u otras. Sin más preámbulo, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dirigirnos a la pestaña diseño, aquí en la parte superior presionamos donde dice diseño, seguidamente aquí a su izquierda presionas donde dice configurar página. Te mostrará esta pequeña ventana y desde aquí vamos a cambiar el tamaño de nuestra diapositiva, porque por defecto viene en el tamaño 4-3, el cual servía para los monitores o pantallas antiguas, pero actualmente ahora todos usamos el tamaño de 16-9. Ok, entonces seleccionas eso, es muy importante, después de eso presionas en aceptar. De esa forma tu diapositiva cuando la proyectes se mostrará en toda la pantalla. Seguidamente debemos de elegir el diseño que queremos para nuestra diapositiva y aquí hay varios diseños. Y desde aquí, fíjate, voy a hacer clic en este pequeño botón para que se muestren todos los diseños, todas las plantillas que tú puedes elegir. Simplemente haz clic en una de ellas y vas a poder ver el diseño. Entonces es cuestión ya de gustos, por ejemplo voy a elegir esta. Y en este momento nuestra presentación tan solo tiene una única diapositiva. Aquí en la parte lateral izquierda, donde me estoy situando, aquí se van a mostrar todas las diapositivas que contenga tu presentación. Lo que vamos a hacer ahora es agregar más diapositivas. Para ello presionamos en la pestaña inicio, seguidamente presiona donde dice nueva diapositiva en dicho botón. De esa forma se acaba de crear otra diapositiva. Fíjate, ahí dice número 2 y si presiono nuevamente en el botón nueva diapositiva, se seguirán agregando más diapositivas a mi presentación. En este momento tengo 3 diapositivas, pero la primera diapositiva siempre corresponderá al título de nuestra presentación. Y ahora sí, vamos a comenzar a editar, a cambiar esto que viene por defecto. Aquí por ejemplo dice haga clic para agregar título. Entonces haces clic ahí y comienzas a agregar el título que tú quieras para tu presentación. Para este caso será curso de PowerPoint. Seguidamente aquí debajo dice haga clic para agregar un subtítulo. Entonces si deseas puedes agregar un subtítulo, curso online. Y supongamos que quieras agregar más texto, para ello te vas a la pestaña insertar. Seguidamente haces clic donde dice cuadro de texto. Después de eso haces clic en el lugar donde quieras agregar dicho texto. Por ejemplo voy a hacer clic aquí en la parte inferior central de mi diapositiva y voy a colocar mi nombre. Tú puedes colocar lo que tú quieras obviamente. Asimismo esto lo puedes entrar, simplemente arrastra sin soltar y suelta. Y otra cosa que puedes hacer es cambiar el tamaño de la letra y de la fuente. Para ello aquí en la parte superior puedes elegir otra fuente. Eso ya depende de ti, es cuestión de gustos. A la vez también puedes aumentar la fuente, el tamaño. Ok. Ojo, para poder hacerlo previamente debes de seleccionar el texto. Caso contrario, si no estás seleccionado no vas a poder cambiar nada. Fíjate aquí en la parte superior las opciones están deshabilitadas. Entonces haciendo clic en el texto exactamente tienes que hacer clic en las líneas punteadas. De esa forma seleccionarás todo ese texto. Y ahora sí vas a poder cambiar lo que tú quieras. Muy bien. Y voy a arrastrar esto y lo suelto ahí. Y ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. Hacemos clic en la segunda diapositiva. Ok. Y ahora sí podemos editar todo el texto que se muestra aquí. Entonces vamos a agregar primeramente el título. Aquí en la parte superior. Colocas lo que tú quieras. Colocar obviamente el título que tú quieras. Según el tema del cual piensas hablar en tu presentación. Y para este caso voy a convertir el título en negrita. Para ello hago clic en las líneas punteadas para seleccionar todo el título. Y ahora sí aquí en la parte superior hago clic en la letra N de negrita. Y como ves ahora sí todo el título está en negrita. Ok. Después de eso ahora sí aquí debajo. Obviamente hay que comenzar a agregar el texto o la descripción respectiva. Rápidamente lo hice. Y si presionas Enter automáticamente se habilitará otra viñeta. Y voy a agregar más texto. Mi sugerencia es que no agregues demasiado texto. A lo mucho dos o tres párrafos. Voy a presionar nuevamente Enter y voy a agregar más texto. Ojo. Si te has fijado el tamaño del texto se ha reducido un poco debido a que he agregado más texto. Si te sucede lo mismo haz lo siguiente. Aquí en la parte inferior fíjate hay un pequeño punto. Haz clic ahí y arrastra un poco hacia abajo y suelta. De esa forma ahora sí el texto ha vuelto al tamaño estándar que tenía. O caso contrario si deseas reducir el tamaño del texto simplemente haz clic en las líneas punteadas para seleccionar todo este bloque. Y ahora sí en la parte superior presiona seleccionas el tamaño. Por ejemplo voy a seleccionar el tamaño 24. Como ves la letra es un poco menor. Muy bien seguidamente pasemos a la tercera diapositiva. Para ello aquí en la parte lateral izquierda hago clic en la diapositiva número 3. Recuerda que todas están enumeradas. Ok. Y nuevamente tengo que hacer lo mismo. Voy a colocar el título. Después de eso agregaré el texto. Hago clic ahí. Y obviamente colocas lo que tú quieras colocar aquí en tu presentación. Adicionalmente lo que voy a hacer es agregar una imagen o fotografía. Para que esta diapositiva no se vea tan monótona como la anterior. Para ello te vas aquí a la parte superior y presionas en el menú insertar en la pestaña insertar. Seguidamente presiona donde dice imagen. Haces clic en imagen y ahora ubicas en tu PC, en tu equipo donde se encuentra la imagen o fotografía. La seleccionas y presionas en el botón insertar. De esa forma se acaba de insertar esta imagen o fotografía. Y la colocas en el lugar que tú quieras. Para este caso la voy a colocar aquí en la parte lateral derecha. Pero como ves esta imagen está tapando al texto. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar el texto. Y voy a reducir el tamaño del texto. Fíjate aquí en la parte lateral derecha. Hago clic en ese punto. Arrastro a la izquierda y suelto. De esa forma mi diapositiva ya no se ve tan monótona y aburrida. Ok. Y así sucesivamente puedes ir creando más diapositivas. Las que tú creas necesarias para tu presentación. Para mi caso tan solo he creado hasta el momento 3 diapositivas. Ahora te voy a enseñar algo muy útil. Lo cual te permitirá crear diapositivas más rápida. Me refiero simplemente a clonar cualquiera de tus diapositivas. Para este caso voy a clonar la diapositiva número 3. Haces clic con el botón derecho del Mago encima de ella. Seguidamente te sale este menú y presionas donde dice copiar. Después de eso haces clic afuera si deseas. Y en este menú ubícate donde dice opciones de pegado. Y debajo presionas en el primer cuadro. De esa forma como ves se acaba de crear una nueva diapositiva. La cual es idéntica a la anterior o a la cual hayas querido clonar. Muy bien. De esa forma puedes ahorrar un poco más de tiempo. Particularmente siempre hago lo mismo. Y estando en esta cuarta diapositiva. Ahora si puedes editar esto. Y debajo obviamente puedes modificar el texto. Puedes eliminarlo. Y colocar obviamente un nuevo texto. Asimismo también con la imagen. La voy a eliminar. Haces clic en ella. Y presionas en el botón borrar en tu teclado. Hago eso y de esa forma se ha borrado. Y ahora si puedo insertar una nueva imagen. Nuevamente repito el mismo procedimiento. Estando en la pestaña insertar. Presiono en imagen. Y ahora ubicas la imagen. La seleccionas y presionas en el botón insertar. Para este caso fíjate la imagen es muy grande. Entonces desde las esquinas puedes reducir el tamaño. Ok. Y ahora si voy a arrastrar y soltar donde yo quiero. Muy bien. Y vamos a suponer que hemos terminado de crear todas las diapositivas necesarias. Para nuestra presentación. Lo siguiente que tenemos que hacer. Es agregar las transiciones y animaciones. Para ello presionamos en la pestaña transiciones. Básicamente las transiciones son los efectos que se verán cuando pases. De una diapositiva a otra. Por lo cual es necesario. Primeramente seleccionas la diapositiva. Voy a hacer clic en la primera diapositiva. Y aquí en la parte superior fíjate. Ahí se van a mostrar todas las transiciones disponibles. Es cuestión de que vayas viendo cada una. Para que veas cuál es de tu grado. Por ejemplo voy a seleccionar esta que dice desvanecer. Después de ello selecciono la segunda diapositiva. Y rápidamente voy a elegir cualquier al azar. He seleccionado la tercera diapositiva. Voy a elegir otra. Y por último la cuarta diapositiva. Y selecciono una al azar. Y para poder apreciar cómo se ve tu presentación hasta el momento. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte inferior hay un botón que dice presentación con diapositivas. Pero antes de presionar ahí nos vamos a ubicar en la primera diapositiva. Hacemos clic en la diapositiva número 1. Después de eso ahora sí presionamos en dicho botón que he mencionado que se llama presentación con diapositivas. Y fíjate ahora sí empieza nuestra presentación desde cero. Y para ir avanzando presionas en tu teclado la barra espaciadora. Ok. Y hemos llegado al final de la presentación. De esa forma has podido apreciar también las transiciones. Y por último vamos a agregar las animaciones. Presionamos en la pestaña animaciones. Después de eso deberás hacer clic en cada uno de los cuadros de texto. Por ejemplo aquí en el título que dice curso de powerpoint. De esa forma aquí en la parte superior se habilitan todas las animaciones disponibles. Entonces es cuestión de que vayas viendo cuál es de tu agrado. Rápidamente deberás hacer eso. Seleccionar el texto el cual tú quieras darle alguna animación. Seleccionas una animación la que sea de tu agrado. Y como ves hay varias. Voy a seleccionar este último texto. Rápidamente voy haciendo eso. Y paso a la segunda diapositiva. Hago clic en la segunda diapositiva. Y repito el mismo procedimiento. Ok. Lo estoy haciendo esto de una forma muy rápida para ahorrar tiempo. Y paso a la tercera diapositiva. Primeramente hago clic en el título. Seleccionas la animación que quieras. Y ahora sí por último nuevamente vamos a apreciar cómo se ve nuestra presentación. Hago clic en la primera diapositiva. Y voy a maximizar. Y cada vez que presiones en la barra espaciadora comenzará a mostrarse el texto. Ok rápidamente hago esto. Como ves es muy sencillo de agregar estas animaciones a nuestra presentación. De esa forma como ves se ve más fluida y llama más la atención. Y con eso prácticamente hemos terminado de crear nuestra primera presentación en PowerPoint. Y lo último que deberemos de hacer es simplemente guardar esta presentación. Para ello aquí en la parte superior haces clic en el menú archivo. Y aquí debajo presiona donde dice guardar como. Y obviamente le das el nombre que tú quieras y presionas en el botón guardar. Eso sería todo lo que tendrías que hacer para que puedas de aquí en adelante crear de forma rápida. Tal como has visto cualquier presentación en PowerPoint. Y en los siguientes videos de este curso iremos revisando las diferentes funciones que ofrece este programa. Y te sugiero revisar cada uno de esos tutoriales para que puedas aprovechar al máximo esta herramienta de PowerPoint. Y antes que te vayas no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Así mismo si este video te sirvió apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.